Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quiero contarles un poquito más acerca de mi cabello. Miren, siento que como les he estado haciendo varios videos de peinados es algo que me preguntan y a pesar de que lo haya contestado, como que igual me siguen preguntando, entonces creo que hacer un video completo al respecto iba a ser muchísimo más fácil y tal vez a ustedes les sirvan algunas de las cosas que yo hago para mantener mi cabello sano, para mantenerlo bien y sobre todo para hacer que creciera, porque si les soy sincera, los que llevan un poco más acá en el canal saben que yo lo tuve muy corto y hubo un momento donde tal vez sentí que no crecía tan rápido o no crecía tanto como yo quería. Entonces en este video les voy a contar todo, así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, les voy a resumir básicamente. Hace más o menos dos años yo tuve la fantástica y maravillosa idea de cortarme el cabello sola en casa. Pensé que eso iba a mantener mi cabello súper bien y obviamente como no soy experta pues lo que hice fue medio trasquilarme el cabello pero como lo tenía tan largo no se notaba tanto. Hubo un momento donde decidí cortármelo bien corto, justo sobre los hombros más o menos y también decidí experimentar un poco con el cabello rosado, con el cabello grisáceo más o menos como azul. Algo que quiero recomendarles es que si ustedes quieren probar este tipo de cosas, intenten optar por estas técnicas que no son netamente desde la raíz porque así no se van a tener que retocar el cabello tan seguido y por ende no se va a maltratar tanto. En el tiempo que yo tuve el cabello rosado así de colores, que fue más o menos tal vez 6-7 meses, en ese tiempo no sentí que se me dañara en lo absoluto, que se me resecara, como les digo no tenía que andarme decolorando todo el tiempo así que fue súper bueno. Y de ahí llegué a ese momento donde el cabello no está ni muy largo ni muy corto y no sabes si volvértelo a cortar o dejarlo crecer, entonces entré en ese dilema existencial pero decidí que quería dejarlo crecer, solo que no estaba creciendo tan rápido como yo quería que creciera y la verdad también estaba pasando como por un momento de mi vida donde solía estresarme bastante así que este es otro tip. El estrés como ya han de saberlo tiene muchas consecuencias malas en nuestro cuerpo y una de ellas a mi parecer es el hecho de que el cabello no te crece tan rápido o tal vez tan sano como debería crecerte. Acá no les voy a hablar de ningún producto mágico, no he tomado ningunas pastillas que en dos meses me han hecho crecer el cabello 10 centímetros porque para nada, simplemente es algo que yo he notado y que ustedes también han ido notando. Entonces creo que el hecho de que en este momento en mi vida manejo y tolero mucho mejor el estrés de como lo hacía antes me ha ayudado bastante. Otra cosa que siento que también es fundamental más allá de los productos que estés utilizando para tu cabello es la buena alimentación y con esto no me refiero a ser la persona más fit porque saben que tampoco lo soy pero sí es como tener un equilibrio en todo, ¿saben? Un equilibrio anímico, un equilibrio en cuanto a las cosas que consumes y en lo personal yo intento, intento comer balanceado, que siento que eso es algo que se refleja tanto en tu piel como en tu digestión, en tu cabello, etcétera, etcétera. Así que eso creo que ha sido otra de las cosas que ha hecho que mi cabello como que empiece a crecer un poco más rápido. Como les digo no les voy a recomendar acá ningún producto mágico porque no he utilizado nada así, sinceramente tampoco confío en algo que te prometa el cielo y la tierra en muy poco tiempo, siento que cuando quieres ver buenos resultados debes tener paciencia, como en Instagram. Me medí el cabello con un metro para hacer este video porque la última vez que fui a la peluquería fue más o menos hace cinco meses, de ahí no me he vuelto a hacer nada en el cabello. El cabello me ha crecido de 6 a 8 centímetros, ¿saben? Y lo pueden ver porque la última vez que fui a la peluquería sí tuvieron que hacerme algo en la raíz y ya me ha crecido mi raíz natural que es la más oscura que pueden ver acá. Para los que me preguntan respecto al color, que esto ya se los había mencionado en otro video, mi color de cabello natural es castaño medio, un poco más frío que cálido y la técnica que llevo actualmente en el cabello se conoce como balayash o tiger eye. No me pregunten el tono porque no sé qué tono es, además porque este tipo de procedimientos lo que hacen es como sacar ciertos mechoncitos, como ciertas iluminaciones en el cabello, decoloran algunas más que otras, entonces no es como un tono en específico y no sé qué tono es. Y como les había dicho cuando les conté al respecto, esto depende mucho del color que tengas en tu raíz. Y lo que yo les recomiendo, que es lo que yo suelo hacer cuando voy a la peluquería, es llevar fotos de referencia. Creo que eso es lo que me da la seguridad de que el peluquero entienda perfectamente qué quiero en mi cabello. Otra cosa que me preguntan, ¿cómo me hago las ondas? Se los mostré en este video de acá, así que pueden ir ahí para verlo. Y también hay algunos peinados, entonces yo sé que les va a gustar mucho. Y ahora sí, mi rutina de cabello actualmente. Lo que he empezado a hacer es que justo antes de que me meta a la ducha, me peino el cabello y estoy utilizando este peine de acá. Este me llegó la verdad cuando pide una peluca hace mucho tiempo y es lo que utilizo en este momento. Siento que no me quiebra el cabello, me lo desenreda fácil, entonces a mí me gusta este peine de acá. Entonces me lo desenredo y una vez que ya está desenredado, me meto a la ducha justo para lavarme el cabello. Yo me lavo el cabello un día de por medio o como mucho dos días de por medio. Porque si no, miren, mi cabello es graso y eso se vuelve una cosa asquerosa. Entonces yo de verdad prefiero que no pase tanto tiempo entre cada lavado. Y los productos que estoy utilizando ahora les voy a mostrar, pero no son patrocinados. De hecho suelo cambiarlos bastante. El shampoo que estoy utilizando ahora es este de Savital. No compro siempre el mismo, de hecho a veces cambio la marca. Y este es el que estoy usando ahorita, pero algo en lo que sí me fijo mucho es que no tenga aceites o que no sea un shampoo para cabello seco. Porque eso volvería mi cabello terrible. O sea, tipo esos shampoos que tienen aguacate o extracto de aceite de coco o una cantidad de cosas. Eso para mí es un no rotundo. Entonces este es el que estoy usando ahorita. Me gusta como me deja el cabello. Y también he empezado a utilizar acondicionador, que este también es de Savital, pero es otro diferente, es de colágeno y sabilado. Y ya, lo que hago simplemente es, sobre todo cuando me lavo el cabello, intento masajear muy bien mi raíz con la yema de los dedos. Y luego para pasar al acondicionador, me juago el shampoo y me pongo el acondicionador de medias a puntas. Ahora, como ya me desenredé el cabello previamente antes de lavarlo, es muchísimo más fácil. Y hay algo que yo hago que tiene sus pros y sus contras como todo, y es que yo en lo personal me lavo el cabello con agua caliente. Como les digo, sí hay contras, pero también hay beneficios. Uno de ellos es que los poros y tu cuero cabelludo se abren. Es muchísimo más fácil si, por ejemplo, quieres aplicar una mascarilla o, como es mi caso, Si quiero remover de manera más fácil la grasa de mi cabello, entonces es muchísimo más sencillo que tu cabello quede limpio. Es lo que me funciona a mí. Una desventaja, obviamente, es que el cabello está un poco más poroso, entonces va a tender a quebrarse de manera más fácil. Pero lo mismo, lavarte el cabello con agua fría tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una de las desventajas es que tal vez el cabello no es tan fácil de lavar. Entonces, en lo personal, yo prefiero utilizar el agua caliente. Hay algo que también quiero decirles y es que yo tengo mucho cabello y tengo el cabello muy grueso. Así que el hecho de que tal vez se caiga de vez en cuando, que tampoco es mucho, pero es lo común, el cabello se va regenerando. Entonces, usualmente se caen ciertos cabellitos. Para mí, eso no es un problema. Como les digo, esto va en cada quien y lo que funcione mejor para cada uno de nosotros. Y luego de que ya está mi cabello completamente lavado, yo no utilizo mascarillas, no utilizo ningún producto así mágico porque también creo que el exceso de productos es contraproducente. Entonces, yo prefiero utilizar lo que veo que me funciona y no ir añadiendo productos y productos. No lo veo necesario. Ahora, lo que hago una vez que salgo de la ducha es no frotar el cabello con la toalla ni nada porque sí sé que eso es súper malo y que además te deja muchísimo frizz. Así que yo en lo personal no lo hago. Simplemente a toquecitos intento quitar el exceso de agua que queda en el cabello y me pongo la toalla simplemente para que absorba un poquito más de humedad y eso es todo. Como les he dicho, yo no tengo secadora, así que yo siempre dejo que mi cabello se seque de manera natural. Y cuando ya está un poquito más seco, que aún sigue húmedo, pero está más seco que húmedo, lo desenredo. Yo soy de las personas que sí frecuenta el uso de la plancha, sobre todo cuando voy a grabar o cuando voy a salir. Entonces, los días que sepa que estoy acá en la casa y que no tengo que grabar ni nada, esos días no le hago absolutamente nada a mi cabello, más allá de desenredarlo e intentar que esté un poquito peinado. O sea, me gusta que aún así el cabello esté controlado, entonces me hago una trenza, una colita, un chonguito, algo así. Porque mi cabello no tiene tanta forma, o sea, no es como que tenga ondas o que sea 100% liso, es como una cosa rara. Entonces no me gusta andar así todo el tiempo. Lo que hago para intentar como reparar el daño de la plancha es una o dos veces al mes utilizar esto, que son fibras de seda. Es un tratamiento y texturizador. La verdad es lo único que uso como modo de reparación para el cabello. Como les digo, yo no veo necesario utilizar nada más. Y los días en los que sí lo aliso o lo ondulo, utilizo una vez que ya he acabado de hacerlo, esto que es aceite de coco. Este es el de Nisan, que dice protección y reparación profunda. Este es el que estoy utilizando en este momento, simplemente lo hago como para sellar la cutícula una vez que he aplicado calor. Y esto lo he hecho toda la vida, o sea, antes utilizaba aceite de argán, nunca he visto que esto haga que mi cabello se queme con el sol o algo así. Y pues uso productos que sean justo para el cabello. En las noches he empezado a aplicar algo que la verdad sí veo que funciona mucho y es no acostarme con el cabello enredado. Entonces me desenredo y no me acuesto con el cabello suelto porque siento que eso hace que a la mañana siguiente así lo haya desenredado, van a amanecer nudos y luego va a ser como más difícil y luego al desenredarlo pues me voy a arrancar cabellitos. Entonces para evitarme todo eso lo desenredo en la noche y utilizo estas moñitas de aquí que se pusieron muy de modo últimamente, que son de terciopelo, sí, como velvet. Y me amarro el cabello con estas en una colita baja y así me acuesto a dormir y siento que funciona muchísimo. Esa es toda mi rutina, eso es todo lo que hago con mi cabello. Quería contarles porque sé que algunas de ustedes tenían dudas al respecto o querían saber cómo lo cuido. Y como les digo yo veo que mi cabello la verdad en este momento está bastante saludable, ha crecido mucho. Quería compartirles esto y espero que a ustedes les sirva también alguno de estos tips que les di. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic aquí para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.